que cubren la fuente de esta Honorable Cámara de Diputados e informarles que estamos el día de hoy en esta conferencia de prensa acompañando a un grupo representativo de trabajadoras y trabajadores de Pemex encabezados por el licenciado Choreño Rubén Choreño Morales quien estuvo participando en el proceso de renovación de la dirigencia sindical en el proceso pasado, el inmediato y bueno, él nos va a platicar de la resolución ya judicial última que tiene que ver con quién debe de encabezar los esfuerzos de los trabajadores y la representación sindical en lo que es la empresa pública más importante de nuestro país Petróleos Mexicanos Adelante licenciado Rubén Choreño Muchas gracias, buenos días Como representante actual de los trabajadores petroleros de la República Mexicana tengo el gusto de darles a conocer que finalmente el tribunal colegiado del segundo distrito en materia laboral nos ha dado el reconocimiento para tomar posesión ya en el lugar que nos corresponde en el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana es por esto que quisimos darles a conocer la situación actual para que no sigan siendo objeto de engaños por parte de algunos que se dicen aún líderes petroleros que no lo son su periodo ha terminado desde el año 2018 de diciembre y ahora empezamos una nueva etapa terminamos con la corrupción finalmente a partir de hoy es un honor el contar con la ayuda del Partido del Trabajo que no nos ha dejado ni un momento durante los cinco años y medio que ha durado nuestra lucha nuestra lucha contra las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que por alguna razón se estaban negando a llevar a cabo nuestro registro y entregar nuestra toma de nota ahorita solo les queda no hay manera no hay ningún recurso legal ya para ellos es que entreguen la toma de nota a la mayor brevedad vamos a dar los tiempos legales yo creo que esto es de días y este pues es todo lo que les tengo que informar al momento al final si tienen alguna pregunta con mucho gusto se las contestaremos gracias buenas tardes gracias por haber asistido diputada medios de comunicación diputado muchas gracias el día de hoy nos encontramos muy contentos pues por en esta ocasión damos a conocer esta noticia que la lucha de nuestro sindicato glorioso sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana ha tenido el fallo a su favor el licenciado Rubén Choreño es nuestro líder sindical y hoy la ley ha hecho justicia hoy estamos de mantenerles largos y muy contentos porque esta noticia nos invade de júbilo hoy vamos a poder tener una certeza jurídica dentro de nuestra institución sindical el licenciado Rubén Choreño Morales junto con todo el equipo estamos trabajando arduamente para que los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores petroleros sean respetados gracias ¿alguna pregunta? si hubiera alguna pregunta a los integrantes bueno pues si no agradecerles como ustedes se acaban de dar cuenta es una noticia de gran relevancia y de gran impacto político y social el que hoy está frente a ustedes la nueva representación sindical del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana así es que enhorabuena para esta lucha que emprendieron y bueno siguen contando con el apoyo de nuestro instituto político y que sea una realidad la democracia sindical y que sea su tarea defender los derechos de las y los trabajadores de este importante sindicato muchísimas gracias gracias gracias